El informe presentado este año ante el hemiciclo por el Banco Central de Nicaragua refleja que en el 2016 el país creció un 4.7%, luego le sigue Guatemala con un 4.1%, Costa Rica con un 3.7%, Honduras con el 3.6% y El Salvador con 2.5%. Según el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, esto significa que Nicaragua ha tenido un crecimiento macroeconómico positivo y el préstamo es un medio para reducir la pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo nos ha venido acompañando, si ustedes observan este préstamo, este préstamo es la segunda fase, porque la primera fase se aprobó en el año 2014 y fue por el orden de los 45 millones de dólares, siempre con el mismo objetivo del apoyo a la productividad de nuestro país. Este préstamo será destinado en cuatro áreas y a la vez los fondos serán destinados a la Agencia ProNicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Ministerio de Economía Familiar, Ministerio Agropecuario, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, ProCompetencia y otras instituciones que trabajan para fomentar la productividad nacional. El área de revisión de los sistemas de eficiencia, de productividad, de ventanillas únicas, de aceleración de tramitología para la creación de empresas, para incremento de la productividad de las empresas. Con este préstamo se pretende avanzar en la producción agropecuaria. Una alternativa es la implementación del uso de las tecnologías. Margin Pozo, NotiVoz.